Los 6 guitarristas más extraños del mundo, parte 2 A lo largo de la historia han existido muchos guitarristas y algunos de ellos se han hecho destacar por su curiosa forma de vestir, su actitud o su estilo de tocar. Estos son algunos de los guitarristas más extraños del mundo. Wells Borland Bueno, a este lo tenía que poner por petición de muchas personas. Y es que solo miren lo tierno que es. Ok, quizás no tanto. Como sea, Wells Borland es un reconocido guitarrista, compositor, icono del new metal e integrante de la banda Limp Bizkit. Aunque por un tiempo también fue guitarrista de Marilyn Manson. Sus riffs pegajosos, su vestimenta y su manejo de efectos le han dado un puesto en el corazón de muchos fans. Dale un vistazo. Brian Cassie También conocido como Star Crunch Es un guitarrista, vocalista e integrante fundador de la banda de surf rock Men or S for Men. No hay mucha información sobre él, pero es conocido por ser el compositor y cantante del tema principal o intro de las aventuras de Jimmy Neutron. Recuerdo que de niño siempre me pareció rara esa canción. A lo mejor me dejó traumas. Como sea, Brian suele usar trajes característicos de temática espacial junto con su banda y hacer una especie de surf rock galáctico. Escúchenlo ustedes mismos. Está bueno. Stan Lee Jordan Stan Lee es un virtuoso guitarrista de jazz que saltó a la fama a principios de los 80 por una técnica novedosa de tocar la guitarra haciendo un tapping a cuatro dedos. De esta manera, consiguiendo armonías complejas y sonidos similares a los de un piano. Pese a no ser el primer guitarrista en utilizar esta técnica, sí es el primero que la lleva a extremos, usándola prácticamente todo el tiempo permanentemente. Al menos no tiene que pasar por la detestable tarea de buscar la plumilla luego de que se te cae y es como si desapareciera. Bueno, si tocan la guitarra seguro me entenderán. Así va esto. Jeff Hilloy Jeff fue un guitarrista y vocalista canadiense no vidente, es decir, ciego, que se destacó tocando jazz, blues y rock, alcanzando la popularidad internacional entre la década de los 80 y 90. A diferencia de otros guitarristas ciegos, Jeff tocaba a la perfección la guitarra acostada sobre sus piernas. Lamentablemente Jeff ya falleció, pero nos ha dejado un gran legado y ejemplo, todo un crack. Escúchenlo. ¡Gracias! 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 Johnny Greenwood Johnny es un virtuoso multi-instrumentalista y compositor inglés, conocido por ser integrante de la banda de rock alternativo Radiohead. Aparte de guitarrista, también toca la viola, la armónica, el banjo, la percusión, el timbre, la puerta y entre otros instrumentos. En 2011, la revista Rolling Stone nos sitúa en el puesto 48 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. No sé por qué dije guitarristas, pero bueno, así suena. Ichiro Agatha Supongo que se pronuncie así. También llamado Agatha, es el guitarrista de la banda japonesa de Noise Rock Mel Banana. Agatha es conocido particularmente por su furiosa actitud en el escenario, por usar una máscara quirúrgica, supuestamente para controlar sus sangrados nasales. Todo maestro roji. Ok, no. Pero ya en serio, háganse de cuenta que es como un Tom Morello, pero japonés. Esto por el caótico número de efectos que suele usar incluso al mismo tiempo. Larga vida Noise. Este es Agatha. Si te gustó el video, dale like. Si crees que tengo mal gusto, también dale like. Si conoces a otro guitarrista fuera de lo común, dale like y da el nombre en los comentarios. Y si te quedaste con las ganas de ver a alguien realmente desquiciado, aquí está. Ese es. ¿Listo? Suscríbete y comparte, pero si no lo quieres hacer, no te obligo. Así que eso es todo. Bendiciones.